Bueno, pues cambiando de tema, fíjense que ante la alza de contagios de COVID-19, el cantautor Marco Antonio Solís, el buqui, compartió en redes sociales una reflexión que causó muchísima controversia. Comparó el virus con el verdadero amor. Esto fue una reacción. Ahora que estamos atravesando por una cuarta ola de contagios a causa del COVID-19 y su variante Omicron, todo parece indicar que al cantante Marco Antonio Solís la inspiración le ha brotado, pues la tarde de ayer fue tendencia en redes sociales al postear el siguiente mensaje. El COVID-19 es como el verdadero amor. Unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener. Algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron. Mensaje por el que inmediatamente se volvió tendencia, desatando así la controversia entre sus seguidores, pues algunos aplaudieron que tomara con humor dicha situación, aunque para otros cibernautas sintieron la publicación ofensiva por todos aquellos a los que el COVID les ha arrebatado la vida. No, porque el verdadero amor no es fatal, no te quita lo que más quieres, no te consume tus recursos, no te recluye, no te aísla, etc. Yo no lo compararía con el amor. El que a algunos no nos haya dado afortunadamente y gracias a Dios, no significa que no conozcamos el amor verdadero. Por otro lado, los memes ante dicho mensaje tampoco se hicieron esperar, pues las redes se inundaron de esto. Y pese a las críticas que recibió tras dicho mensaje, el cantante no se ha manifestado al respecto. Sin embargo, en publicaciones anteriores, Marco Antonio Solís ha pedido a la población no bajar la guardia ante esta pandemia, invitando a sus seguidores a que se vacunen. Los invito a leer este hilo, conmovedora historia que llama a la reflexión. Las vacunas salvan vidas, ve y vacúnate por ti, por los que te rodean, por tu familia y los que te quieren. Vacúnate por aquellos que se fueron y perdieron la batalla esperando una posibilidad. Muy controversial. Pero está bueno. Yo antes de externo a un punto de vista, quiero escucharlos. Mira, yo te digo una cosa. A mí me gustaría escuchar a Adis. Adis acaba de perder el día de ayer a su padre. Y no sé cómo una persona como ella puede tomar esto que está escribiendo el Buki. Yo no he perdido a alguien. Adis, tú sí. Por todas las personas que hemos perdido a alguien por esta pandemia, entendemos el término pandemia. Entendemos que el COVID no es como el amor, de amor nadie muere, de COVID sí. El COVID te arrebata a las seis que más. Y comprendiendo la buena intención de aligerar las cosas, yo creo que el Buki probablemente y muy seguramente no ha perdido a alguien amado. Quienes hemos perdido a alguien amado, no podemos bromear con eso. No es un tema de mí. No, yo lo hizo como en un contexto de amor y de poesía y de cómo es él, ¿no? Sabemos que no quiso ofender a nadie. Eso sí es un hecho. No, no, no lo hizo por ofender, pero fue una tarugada, la verdad. Bueno, lo que pasa es que él... Una verdadera tarugada, insensibilidad. No sé, porque él hace este tipo de comentarios que se vuelven tendencia en redes y evidentemente no lleva una mala intención un comentario así. Ni siquiera creo que... No creo que le quite la seriedad al virus. Creo que lo que está haciendo es una manera de sensibilizar el momento, de alegrar un poco a la gente, de tratar de darle la vuelta. Sabemos que es complicado y evidentemente por personas como Addis que han tenido pérdidas recientes, pues obviamente es muy sentido. Pero no creo que lo haya hecho con esa intención. Yo creo que él lo hizo para una manera de empatizar con los demás, de hacerlos reír, de dar de qué hablar un tema sin querer generar esta polémica alrededor, creo. Aquí ya vemos cuatro y no he visto a ninguno reír. Yo no he visto a ninguno reír. A ver, yo, como dijo Addis, de amor nadie muere. Desde Romeo y Julieta nadie muere por amor. Y por el pinche COVID, sí, la gente está muriendo todos los días. En México hay cerca de 400 mil muertos ya certificados y se habla de por lo menos el triple en realidad por las consecuencias de la COVID y demás. Estamos hablando de desgracias muy fuertes. El día de ayer 44 mil personas nuevamente contagiadas por este que dejan de trabajar, de percibir ingresos. Les digo, el buque es multimillonario. Entonces al buque le vale si trabaja o no trabaja, pero la gente no. Yo entiendo que Marco Antonio no lo hizo en mala onda. De, ay, me voy a fregar a todos y me voy a burlar. No, pero hay que tener, hay que pensar. Hay que, o sea, porque no es, ¿a dónde vamos a parar? No, no, no es a dónde vamos a parar. O este, o tu cárcel. Bueno, eso es una cosa seria que está matando gente. Me pareció, fuera a mí, en lo personal, no quiero compartir con nadie, pero me pareció una tarugada lo que hizo el buque. Yo creo que se sumó. Ajá, y es correcto, está bien. Para eso son las opiniones, obviamente, irrespetables. Yo creo que él se quiso sumar a esta información que han dicho que finalmente todos vamos a terminar teniendo COVID en algún momento de nuestra vida. Y de hecho, por eso los memes que hacían de que él para secretario de Salud y todo esto. Pero te digo, yo creo, yo siento que no hubo una mala intención y creo que simplemente quiso romantizar como hace con sus frases el hecho de dar a conocer esta información. Mire, eso, por las dos cosas, cuando al inicio, ya con ustedes, con esta forma, ¿no?, de la bacteria, del virus, eso fue terrible para mi gusto. También cuando en su momento puse, hice un poema sobre el tsunami, ¿recuerdan? Ajá. Cuando había venido a la desgracia, es como, es tu ingenio, ¿no?, no es la mente de la cantidad de las legalidades. Entiendo el punto de vista de quienes defienden que hay que hacer las cosas y reírnos porque lo necesitamos. Yo ahorita necesito estar aquí con ustedes trabajando. Yo pedí a mi doctora venir a trabajar. Todos tenemos que salir adelante, a pesar de lo que estamos viviendo. Y usted que está viendo la televisión lo sabe más que nadie. Pero es un hito que no las podemos ahorrar. Y es un hito que yo le voy a descubrir, bueno, del señor Buki, es que no es el amor, pero es el amor, sí, la necesidad de cercanía, lo que nos ha infectado. ¿Por qué no respetamos la saber distancia? ¿Por qué no sabemos estar solos? ¿Por qué no sabemos? Así es. Bueno, yo, este... Pues mira, si quieres sigamos porque, este, por ahí una modelo y actriz se enojó mucho con los posts del Buki en las redes sociales, pero sigamos, por favor. Exactamente, pero eso... A ver, fue Marta. Es Marta Cristiana, precisamente, quien estabas diciendo que, mira, ella criticó así súper fuerte al Buki y escribió, ¿quién le lleva la cuenta a Marco Antonio Solís que últimamente nomás le pone copy-paste a frases, chaquetas de superación personal? Pues ella también se molestó con este mensaje. Fuerte el mensaje. Pues sí. Mira, lo que pasa es que el Buki tiene por lo menos tres años que yo lo he detectado, que de repente hace cuenta Krasovsky, Jorge Krasovsky, tuve una frase y la copia, copy-paste, copiar y pegar y se la adjudica él o cualquier ciudadana que sacaba muy buena, el paso está en el objetivo de Tera Azteca, copy-paste. O sea, ¿qué no se supone que es cantautor? ¿Para estarse fusilando frases de otros en las redes sociales? No, pero esto yo creo que sí, no, 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 esto sí viene de él, de Marco Antonio. No, sí, pero, o sea, Marco Antonio Solís tiene años robándose. Yo no sé si sus canciones sean en ese parámetro que se roban las letras de otros, pero sus frases que pone en redes sociales, gran porcentaje son robadas de otros, me consta.